arroba ecomedios1220. Grupo Generadores presenta la tercera temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos. Dos horas de contenidos para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV La Fuerza de la Escuela 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 de la Esc Gracias por ver el video. Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenas tardes. Otra emisión de Generadores TV y hoy en especial cumplimos 100 programas. Estamos muy contentos, muy agradecidos a todos los que nos acompañan, tanto en el programa en vivo como en las redes. Entonces está metiéndose Manuel Marvazo por ahí con sonido, pero bueno, parece que no conoce, pero está todo bien. Está todo más que bien, que me haga una sonrisa por lo menos. Estamos muy felices, muy felices de los 100 programas y agradezco a todos los que nos van siguiendo y a los que nos apoyan, sobre todo como Vanessa Durán, Snoop Consulting. Ahí, si se mutea Manuel, le agradezco porque me aparece en el vivo. Gracias Manuel. Ahí está. Vanessa Durán, Snoop Consulting, que es un genio, me llamó Gustavo del exterior y obviamente va a estar Mario Serra hoy con nosotros, pero bueno, para saludar por los 100 programas. Pirelli, unos genios, va a estar seguramente Diego Arias. Be Connected, nuestro de Internet Pocket, Internet de Respaldos, que para hablar de regalitos me cambiaron el dispositivo, son más buenos, me cambiaron el dispositivo. Yo quería algo más lindo, dije, qué lindo que es este. Este es el multi área, multi no sé cuánto. Carga el celular, así que cuando te miman es importante, hay que reconocerlo, hay que decirlo. Entonces yo les agradezco muchísimo a Jorge y a Francisco, que sé que nos han enviado hasta un video de saludos. Así que bueno, vamos a ir pasando por todos los que nos van acompañando en este año, pero en realidad ya es la tercera temporada, son 3 años, 100 programas. Así que Generadores TV, programa de grupos, generadores, va con todo como nos gusta decir a nosotros. Les voy a recordar que el Instituto PYME de Banco Ciudad está presente con nosotros también y vamos a tener a uno de sus directores hoy una pequeña charla, un saludo, y en realidad es un agradecimiento de nuestra parte, de grupos generadores, hacia ellos por acompañarnos, que la verdad que es un lujo tenerlos entre la nómina de auspiciantes. Ahora les pido la plaquita de Spotify para que nos sigan, como siempre, les pido, vayan sumando y pidiendo temas para que preparemos esos podcasts en Ideas Generadoras, nuestro podcast de grupos generadores, y para darle dinamismo al programa vamos a nuestro primer invitado, a nuestro primer invitado del día, que en realidad no es un invitado, es, ah, me olvidé de decir algo, qué mal que estuve, iba a decir Mesa de Amigos, porque el primer programa es la anécdota, y la anécdota yo dije 572 veces y media Mesa de Amigos, entonces estaba muy nervioso y lo primero que decía era Mesa de Amigos, Mesa de Amigos, Mesa de Amigos, y cada dos palabras decía Mesa de Amigos porque estaba muy nervioso. No digo que no esté nervioso sobre todo porque está descontracturado el programa, pero vamos con todo. Así que no sé si le vamos a poner pincho una placa o algo, o vamos directo con Emiliano Marchiori, que es mi amigo primero y después socio, así que muy, pero muy buenas tardes, Emi, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Mesa de Amigos, Mesa de Amigos, Mesa de Amigos. Felicitaciones, felicidades, y bueno, qué lindo poder encontrarnos, porque esto a nosotros nos cuesta estar a la misma hora en el mismo lugar, tenemos que agendar siempre, y bueno, y a mí me toca poner la cara en esto, pero es algo de tuyo, obviamente también, y de todo el equipo a quien saluda el Grupo Generadores, y vamos a poner un acento en Adri, en Adri Méndez, que siempre está con nosotros, en las buenas, en las malas, en las sombras, y bueno, hablando de Adri Méndez y regalitos, mandó realitos, mirá qué buena que es Adri, mandó tarjeta, mandó tarjeta, upa, se me cayó tarjeta, de Grupo Generadores, y una torta para que festejemos, así que tenemos más regalitos que después cuando tenga el invitado de Valenti, que no lo mencioné porque le iba a presentar después cuando venga, pero también nos ha mandado regalos de champán, muchos saludos, así que estamos contentos que nos mimen y que nos cuiden, así que, y como les dije antes, vi conecto y que me cambió el aparato, así que vamos, vamos, vamos bien, pero, Emi, resumen, ¿qué siente acá teniendo un programa de radio, más allá de los LinkedIn en vivo, el diario digital, tenemos todo un soporte digital, pero hoy 100 programas de radio que no parecía cierto, ¿no? Cuando caí, te compartí, te felicité, te dije feliz, pero digo, ¿cuánta gente te pasó? Es increíble. Sí, sí, primero agradecerte, Juan, como socio, como amigo no te voy a agradecer, pero como socio sí. Como siempre, el laburo que le pones en la exposición y en ponerle la cara también es ponerle cuerpo y ponerle loco, así que gracias a lo personal por todo lo que le ponen siempre, y realmente además sorprendido con tu trabajo, el de Martín, cómo ha ido evolucionando el programa, los últimos programas ya parecían prácticamente webinars, digamos, tenías 5, 6, 7 panelistas citados, la verdad que ha tomado mucho vuelo y panelistas de lujo, así que muy contento de compartir los 100 programas, acá yo aparezco para los aniversarios y cada 100. Vamos, bueno, cada cumpleaños y cada 100 programas, eso está bueno. Bueno, tercera temporada, 100 programas de radio, no es menor, la verdad que como Claudio Estefano, que nos abrió la puerta, nos presentó con los hermanos Marvazo para que pueda hacerse realidad esto, él se define como un milagro, yo igual, un milagro, esto es un milagro, estar 100 programas, 3 años ya, el tercer año y estar 100 programas al aire, yo creo que es un milagro, y le hacemos honor a esto, yo hoy hablaba con Adriana Méndez, a quien saludo nuevamente, y era increíble, me acordaba hasta que de vacaciones en Bariloche, desde la base del Cerro Catedral, y con el teléfono hicimos el programa de radio, así que bueno, eso, porque gusta, nos gusta hacerlo, me encanta hacerlo, y otra cosa, bueno, hay que estar, y bueno, la verdad que la tecnología que ponen los hermanos Marvazo, la verdad que es genial, porque esto funciona pre-coloquio de idea en Rosario, en el lobby de un hotel, con celular, haciendo notas, triangulando con otra persona que estaba en telefónico, me acuerdo, me voy acordando cosas así, y siempre funciona, no se cae nunca la radio, así que bueno, también, y ahora con todo esto de la pandemia, que estamos haciéndolo cada uno de su casa, tenemos mucha gente conectada, y gracias a la tecnología de Zoom, pero los soportes que tiene la radio, como la tecnología que tiene la radio, como más allá de tener canal de televisión propio, y todo lo que tienen, para poder hacer esto una realidad, y poder conectar personas de cualquier parte, y los columnistas internacionales, tenemos de Chile, de Paraguay, de Uruguay, próximamente Brasil y Perú, así que estamos, bueno, de a poquito le vamos metiendo, y bueno, agradezco a todos los que están, y sobre todo, preguntarte, ¿no? ¿Cómo ves la repercusión que va teniendo el LinkedIn? Porque hoy posteaste, me acuerdo, vi que pusiste en LinkedIn cosas que compartiste, que yo hice, y veo cómo nos saludan, o personas que no teníamos idea, que escuchan el programa, o que lo ven, o lo ven grabado, y después lo ponen en el auto, y yo digo, no somos conscientes de que genera algo del otro lado, ¿no? Sí, y lo vivimos seguido, a mí me sorprende mucho siempre, Juan, yo para la audiencia, somos amigos hace más de 20 años, es Sous, para mí, y no voy a decir el resto de los jodónimos que conozco de él, pero ya nos conocemos hace mucho, digamos, pero vamos a decirle Juan hoy, porque estamos en vivo y en la radio, así que vamos a guardar las formalidades, pero es muy, muy lindo cuando te cruzas con cualquier cliente, o cualquier persona de empresa que no conocías, y empezás a charlar un ratito, y te dices, ah, sí, tu socio es Juan Sosa, y empiezas a mencionártelo en lugar, sí, porque lo vi tal y tal, y es muy lindo cuando te vuelve alguien que no conoces, con la repercusión del laburo del día a día, ¿no? Primero, uno se orgullese mucho de ser parte de la empresa, y que el programa sea parte de uno también, y por otro lado, también se roba un poco de mérito ajeno, en el buen sentido, de hacer espejo, digamos, lo que viene el programa a través nuestro. Así es, y nos han invitado a participar con el programa, me dice, es todo un mérito, esto y la verdad, felicitaciones a vos y al equipo, mandarle saludos a tu socio, y tendría que participar por un premio Mercurio, que este año se va a hacer presencial a fin de año. Así que mira, con eso te digo todo, ¿eh? Bueno, ya nos están provocando para que congenerales, dice, pues es un programa de radio de una empresa, y es una pata del marketing digital de ustedes, y es muy importante, así que piénsenlo, ya están invitados a que participen. Bueno, muchas gracias, dije, a Mariano Madero, Fernández Madero, de la Asociación Presidente de la Asociación Argentina de Marketing. Así que a quien saludo también, que dice, cada tanto nos ve en vivo, pero si no grabado, siempre por YouTube. Así que, bueno, esto es muy lindo, y estoy agradecido. ¿Sabés qué? Quiero ahí saludar a Manuel, Emi, si me permitís, vamos a dar lugar a alguien muy, pero muy especial, porque fue quien nos abrió las puertas, y quien nos ayudó, o sea, nos conocimos de casualidad en un almuerzo, yo hablando muy bien de la radio, me acuerdo, hace varios años ya, yo hablando muy bien de la radio, y me presenté, porque era un almuerzo de networking, y claro, era el anteúltimo, y entró una persona y se sentó al lado mío, y yo decía, no, porque me pareció muy bien, me invitaron a una nota, a una radio, y todas las posibilidades que tiene, y es digital, y por YouTube, que eso es lo que considero que para generar contenido está muy bueno, porque al margen de ser una M, lo ves por YouTube, pero después lo podés replicar en las redes, porque te genera un link, y bueno, me presento, porque me habían invitado a una columna, una nota, no sé qué, cuando se presenta la persona de al lado, dice, bueno, yo soy el jefe de Juan, es mi director de cuentas, él está vendiendo la radio por mí, yo soy el dueño de la radio, y ahí nos conocimos, o sea, estaba sentado al lado mío de casualidad también, llegó último, y yo ni lo conocía, y así empezó lo nuestro, así empezó el amor. Manuel Marvazo, muy, pero muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada, muchas felicidades por estar ya en 100 programas, ya tres años, un montón de, desde esa anécdota que estás contando recién, que es cierta, ya habías vendido todo, lo único que tuve que decir yo era mi nombre, y bueno, y que Juan ya había vendido todo, lo había vendido excelente. Nada, y después, bueno, fuimos a comer, un día me acuerdo de ir por Costanera, arreglamos todo como para... A Moby Dick. A Moby Dick. Bueno, vos estabas un poco como, al principio, tenso para alargar el programa, pero bueno, largó, y largó bien, y bueno, fue mejorando, después pasaste a dos horas, al principio estabas con una, lo supieron llevar muy bien durante toda la pandemia, también se adaptaron a toda la parte digital, ahora te estamos tratando de convencer para que vengas un programa, aunque sea hacerlo desde la radio, cuando... Soy fácil de convencerte, aseguro que es re sencillo convencer a mí, me sacás de pilar seguro, me sacás de pilar seguro, es más, me voy a ir, ahora yo miro de riojo, y ya está, entre nosotros Vanessa Durán, me voy a ir a Córdoba con Vanessa Durán, o a, o no sé a qué parte del mundo, a Estados Unidos, decías, pero, no me encerrás en el estudio de radio, con el COVID cerca, ni loco, así que, no me convencés tan fácil, pero no importa, no importa, pero la verdad que a vos y a tu hermano, mil gracias, porque nos abrieron las puertas, de verdad, nos bancaron, y sabiendo que no somos periodistas, ni los que participamos desde el inicio, que teníamos una mesa de columnistas en vivo, y las secciones que poníamos, pero éramos todas las personas, trabajamos en empresas, pero ninguno periodista, y ustedes nos fueron recomendando, aconsejando, acomodando, o sea, nos fueron ayudando a que vaya mejorando esto, y bueno, y siempre con consejos, desde la buena presentación, a disposición, y nosotros aprendiendo, porque hay que reconocer, que no sabíamos hacer un programa de radio, y no digo que sepamos ahora, pero la verdad que las dos obras, columnistas internacionales, tratamos de tener un propósito empresarial, que es ser la caja de herramientas, de las pymes, y los emprendedores, entonces, la verdad que, bueno, creo que lo vamos de a poquito, de a poquito, de a poquito, lo vamos cumpliendo, así que, yo te quería agradecer mucho, y bueno, estar siempre a disposición, y siempre tratando de mejorar, ¿no? No, es importante que, digamos, que el que pase el programa, tenga la mejor predisposición, para hacer las cosas, y que tenga buenos contenidos, y después, bueno, se va formando, se va haciendo, el programa, y básicamente, ustedes tienen, muy buena información, muy buen contenido, muy buenos invitados, traen muchas herramientas, para que, que las pymes puedan, este, desarrollarse, y es un programa, dirigido, a un público, en el que, la radio en general, es un público que tiene, y, y bueno, a nosotros, este, lógicamente, nos interesa, este, y nos pone muy contentos, que ustedes puedan estar, que hagan dos horas, ahora también, y que puedan volcar, toda esta información, y todo el contenido, que ustedes les llevan a las pymes, porque bueno, de eso se trata, de comunicar, y de, de, de que toda esta información, la pueda, tener la gente, ¿no? este, y bueno, este, este, lo felicito, porque estuvo, está muy bueno, está muy bueno, y bueno, espero que sigamos adelante, varios años más, y que nos volvamos a encontrar acá, en la radio. Algún día, algún día nos vamos a encontrar, tal vez nos encontramos, por la zona norte, en un asado, antes que la radio, pero digo, está complicadísimo, llegar al estudio de radio, te juro que, me está costando muchísimo, pero bueno, lo voy a hablar con mi terapeuta, y a ver si me convence de que vaya. No, no, pero, fuera de broma, este, nada, un saludo enorme, para todos los integrantes, porque nosotros, este, Emiliano también, y todos los que forman parte, del equipo de generadores, que, realmente, lo hacen muy bien, y está muy bueno, así que, espero que sigan adelante, y que podamos seguir trabajando, unos cuantos años más. Vamos por, felicidades. Vamos por, vamos por el premio Mercurio, de la asociación de marketing, y quien te dice que, como ya hablamos una vez, para postularnos al Martín Fierro Digital, con contenido, que nunca está de más, nos agarró la pandemia en el medio, pero ya sabés que, siempre queremos más, así que ahí vamos. Vamos por eso, entonces, hay que poner ese objetivo, viste, y irlos a buscar, así que, vamos por ese. Vamos por el Martín Fierro. Ya, con Emiliano tuvimos 5 AUPA, 5 premios Mercurio en una noche, así que, ¿por qué no vamos a ganar con Generadores TV? Vamos con todo. Bueno, este, nada. Muchísimas gracias, los dejo, los dejo que sigan adelante con el programa, y bueno, mucha suerte, un saludo grande para todos, chau, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Chau, chau. Se va Manuel Marbaso, director de Ecomedios, la verdad que, un lujo tenerlos, y ya para no hacerla esperar, quiero darle lugar ahí, si le sacamos el mute, a Vanessa Durán, directora, bueno, y CEO, y fundadora de Vanessa Durán, la cosmética, pero la verdad, Vane, ¿cómo te va? La verdad estoy re contento de que estemos juntos. Hola Juan, un placer, haber acompañado, estos 100 programas, porque bueno, realmente, sé que atrás hay un esfuerzo enorme, Generadores, para, para que esto salga al aire, así que felicitaciones, felicitaciones por estos 100 programas, que no es poco, para estar al aire, y que siempre estar, llevando contenido nuevo, y llevando contenido relevante, importante, hay un trabajo enorme atrás, así que felicitaciones a vos, y a todo el equipo, por estos 100 programas. Muchísimas gracias, bueno, esto, como yo te había anticipado, no, no, no pretende ser una nota, sino en realidad, es un agradecimiento, de parte de Emiliano, que es mi amigo y socio, vos lo conocés muy bien, y de equipo, de grupos generadores, la empresa, porque, estás apoyando a una PyME, con la tuya, y nosotros somos muy agradecidos, con vos, y con todos los que nos van acompañando, esto arrancó, como decíamos recién, con el dueño de la radio, hace tres años, y, y, y nosotros no teníamos oficiantes, ni mira, de tener un oficiente, mi loco, el primer año, el segundo año, nosotros lo hacemos igual, porque es generar contenidos, y nos pusimos el propósito, como en la empresa, de ser la caja de herramientas, todos los contenidos digitales, que vos nos acompañás, que no es solamente, generadores TV, sino que, el mano a mano, como en casa, y mujeres generadoras, en LinkedIn Live, en Satellite News, en Diario, o sea, todo lo que hacemos, estás presente, y nos estás acompañando, y, para nosotros es un orgullo, que alguien nos acompañe, ya gigante, y bueno, y que una empresa como la tuya, que ha crecido muchísimo, pero más allá de lo que es la empresa, contame, cómo estás con la faceta de coach, que te veo que, y lo menciono en cada vivo que hago, en todo digo, cómo estás ayudando a emprendedores, y generando contenidos, y porque esto que estás coachando, realmente, para el ecosistema de pymes, emprendedores, es brillante, y escucho tus vivos, y ya sé que me invitaste, y lo vamos a hacer, pero, pero la verdad, contame un poco, cómo va esa nueva faceta, que no es la empresa, que vos tenés con la cosmética, ¿no? No es la habitual, pero, pero de alguna manera, en la que me he preparado, mucho tiempo, yo soy coach ontológico, de la escuela de Rafael Echeverría, recibía en Chile, hace muchos años, cuando el coaching, no se hablaba como se hablaba, en los primeros años, lo usé mucho, para mi compañía, para mis equipos, y llegó el momento, de expandirlo más, ¿no? De que esto pueda llegar, a todos lados, así que, muy pronto, en Mujeres Generadoras, vamos a estar haciendo, un vivo, para poder contarles bien, y un programa, para contarles bien, de qué se trata, el coaching empresarial, que yo hago, y justamente, es eso, es acompañar a otros emprendedores, a que atraviesen, las distintas etapas, que a mí me tocaron atravesar, y eso, antes, no existía, y hoy, el acompañamiento, de un coach, para tomar las decisiones, es muy, pero muy importante, sobre todo, yo siempre digo, que nadie puede llevarte, donde no estuvo, ¿no? Y yo, gracias a Dios, he pasado por muchas, muchas etapas, y creo que puedo acompañar, a más emprendedores, a pasarlos, así que ya, vamos a hacer algo lindo, para que, para que las mujeres, vuelvan, y encuentren, su coach, no necesariamente yo, pero hay muchos coach, que, de negocios, que pueden ser muy útiles, a la hora de, de tomar decisiones. Sí, aparte, compartir contenido, en los vivos, que estás haciendo, con diferentes profesionales, está buenísimo, y, y bueno, generando, contenidos, herramientas, para, para que todos, lo puedan disfrutar, aprovechar, y bueno, es parte del ecosistema, de lo que nos gusta hacer, para, para los demás, porque en realidad, esto es, generar contenido, cuesta muchísimo, y, y, cuando arrancamos con el programa, de dos horas, decíamos, tener, un consultorio PYME, tener, tener dos dueños de empresas, tener, columnistas internacionales, tener, expertos, en, en derecho, laboral, justamente, para hablar, todo el mundo, empresarial, con las nuevas normativas, y, de hecho, que salen acá, todos los días, cosas nuevas, estrategia fiscal, transformación digital, y, por supuesto, nuestro aporte de las ventas, el marketing, entonces, voy a decir, todo en dos horas, concentrado, parecían ya webinars, no programas de radio, y, y la verdad que, sostenerlo, gracias a, a gran equipo que tenemos, con Emi, a todos los que nos acompañan, y a Martín, de Estefano, que es nuestro productor, gracias a ese equipo, es lo que podemos realmente, es, es increíble, pero decir, cómo podemos sostener, todos los lunes eso, yo no sé cómo hacen, pero se hace, yo pongo la cara acá, pero está buenísimo que, que suceda, así que Emi, ¿querías decir algo? Sí, aparte, es un número enorme, así que, sí, no, y la gente que pasa, viste, cuando haces, el reconto, y no, no estamos hablando de los LinkedIn en vivo, que también, toda la semana suma, pero digo, solamente la radio, y siempre programas, ¿cuánta gente pasa por, la ha pasado? Y decir, guau, de todos lados, y acá Emiliano, te quería saludar y decir algo, a ver Emi. Hola Emi, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Emi, hola Emi. Les quiero decir a todos, y ahora, con una opinión de afuera, con Emi nos conocemos hace unos, 12, 15, ¿Emi, más o menos? Más o menos, sí. Tenía más pelo, y menos blanco, por lo menos se lo ha costado, y realmente es una empresaria que ha admirado siempre muchísimo, comprometida con los emprendedores, no ahora en su rol de coach, sino hace, por lo menos, más de 15 años, poniendo en su tiempo, es una de las mujeres que más viaja que yo conozca, realmente, digamos, creo que puede ser casi una consultora de Airbnb, es impresionante lo que viaja, lo que baja Vanessa, así que es un gusto, van a tenerte realmente, y como siempre es un honor tenerte compartiendo con emprendedores y empresarios, el flor de camino que has hecho. Gracias, gracias, y bueno, yo debo de decir que aprendí mucho de vos también, así que gracias por siempre estar cerquita, y ahora me toca a mí estar cerquita, porque, bueno, siempre es recíproco el afecto. Qué grande, la verdad que, vale, mil, pero mil gracias, y más allá de preparar, preparar después, el Mujeres Generadoras, más allá de Mujeres Generadoras, vamos a, ahora nos vamos a ir a un corte, si querés quedarte así, nos saludamos en privado, pero vamos a ir a un corte con un videíto, un saludo de otro genio que quiero muchísimo, y bueno, vamos a agradecerte otra vez, de corazón, que nos estés acompañando, que, y bueno, este camino que hacemos las pymes para, para generar contenido, para otras pymes también, es, es difícil, a veces parece cuesta arriba, pero lo logramos, llamamos 100 programas, el tercer año, el segundo con los vivos en LinkedIn, así que bueno, muy contentos, así que bueno, te agradezco muchísimo por estar, y ahora, seguimos, seguimos en Generadoras TV, les pido el video, y vamos a la tarde, por favor. Juan, qué placer poder estar conectado con vos desde este lugar, justo me tocó una reunión imposta, como diría en el padrino, una reunión imposible de rehusar, pero no quería dejar este momento para compartir un pedacito de tus 100 programas de Generadoras TV, con toda la garra, con toda la polenta, con todo el amor que le pones a cada uno de los minutos que ocupás, en los medios, la verdad es que, y en la vida sobre todo, la verdad es que es un orgullo poder ser tu amigo, y poder compartir cada una de estas alegrías que vas teniendo, profesionales y también las personales y las deportivas, no sé cómo venís con el tría, para poder estar junto a vos en cada uno de estos momentos, que la pases muy bien, felices tres dígitos, y a seguir adelante. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas, a la cabeza en la ciudad 6337, en la provincia 3219, en Santa Fe 0961, en Córdoba 3630, en Montevideo 6483, en Entre Ríos 1734, auspiciado por Barcacha, tortas y helados todo el año, Riva Davia 2030, no cocine más, pizzería La Posta, San Juan y La Rioja, multipuertas, los mejores precios en puertas y ventanas, los tiene multipuertas, Rosa 101, Lomas del Mirador, fueron los números de la suerte, por Ecomedios AM 1220, volvemos después de la última, 21 a 30 minutos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Quinta de Olivo, junio 2015. Oye, mi Florencio, ¿vas para gobernador? No, no, no. Cristina, yo iba a competir en las PASO, para presidente. Yo cumplo, vos cumplís. Siempre supe que no eras uno de los nuestros, me recontra con todos, y la p*** madre... Le dijo que no a Cristina, no todos son lo mismo. Florencio hace bien. Lista 508, frente vamos con vos, letra F, precandidatos a diputados nacionales, por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo, Carolina Castro. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras, en un fit, vamos a cuidarte, en un fit, venís a encontrarte. Espacio cedido por la dirección nacional electoral. En el Frente de Izquierda, vamos a las PASO, con dos propuestas, para que vos elijas. Ayudanos a revolucionar la izquierda. Terminemos con el sectarismo, que dificulta construir una alternativa grande, amplia y fuerte. En Buenos Aires, Alejandro Bogart, diputado, lista 10R, NST, en el Frente de Izquierda Unidad. Espacio cedido por la dirección nacional electoral. Pablo Bale, Gabriela de María, precandidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, Celeste y Blanca 2. El Frente Patriota es la opción pro vida de trabajo, salud, seguridad y orden para estas elecciones bonaerenses. Es la unidad de todos los que estamos hartos de la politiquería y las mentiras de siempre. Te convocamos a iniciar juntos el nacimiento de una nueva época. Porque con honestidad, coraje y patriotismo, el bienestar definitivo es posible. Alejandro Biondini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Votá Frente Patriota, lista 312, lista A, primero la patria. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Llegamos a los 100 programas, el milagro, el que nadie podía creer con el videíto. Nos fuimos a la tanda con el video de Claudio de Estefano, quien agradezco, que fue el que nos presentó acá en Ecomedios. Así que, bueno, estaba muy contento de la lástima que no pudo estar en vivo. Pero bueno, con ese video me mató por sus palabras y me encantó. Me hizo emocionar. Quiero darle otro agradecimiento grande, 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 y a alguien que nos acompaña. Y cada vez nos vamos conociendo más. Juan Martínez Córdoba, CEO de Valenti. ¿Cómo te va, Juan? Hola, Juan. ¿Cómo andás? Bueno, la verdad que me anteceda, digamos, de alguna manera, Claudio, que fue también un poco el celestino de la relación, me pone muy contento. Y más que nada, no quiero dejar de pasar el hecho de felicitarte, hacerme eco también de lo que él dijo, de los tres dígitos, que la verdad que llegar a 100 en cualquier cosa que uno emprenda realmente es un número súper importante. Y más en el contexto y en la Argentina en la que nos toca vivir. Así que muchísimas felicitaciones. La verdad me pone muy contento habernos conocido. Y desde ya que me encanta la relación que estamos desarrollando, junto con el programa, junto con vos. Y que, bueno, de alguna manera nuestros productos puedan ser parte de cada una de tus notas, que son tan interesantes y tan profundas, ¿no? Es verdad. Sabés que el producto, y de verdad no que las notas sean interesantes, sino que el producto nos acompaña. Agradezco que Valenti me mandó un regalito. Acá creo que se ve bien. Ahí se ve bien. Valenti me mandó la picada de regalo. Y a quien agradezco muchísimo. Siempre mimando. Mimándonos a nosotros. Mimando a los invitados de los LinkedIn Live. La verdad que es un lujo. Y, bueno, siempre con productos de excelencia, con calidad suprema y soberbia. Así que la verdad, Juan, yo te agradezco que nos acompañes. Sabés lo que nos conocimos. Y hemos hablado en privado más de una vez. Hemos compartido algún evento. Pero lo que cuesta para una PyME darse a conocer o estar así, que ustedes, como Valenti, vos como recién, despedíamos a Vanessa Durán, que también es una empresaria que ha crecido muchísimo. La verdad que lo que ha crecido esta mujer es increíble. Y que se fijen y que apoyen a una PyME pequeña como nosotros, como decíamos con Emiliano anteriormente, es un orgullo. Y, bueno, como a todos, Snoop, Avis Connected, que creo que ahora se conoce con Francisco. Y todo que salga un networking positivo de acá, la verdad que nos pone, nos enorgullece. Y siguiendo los pasos de Claudio, con el networking, o sea, cuando podemos generar algo que sea positivo y que la gente se conozca, mejor aún. Así es, así es. Así que, bueno, no quiero robarles más minutos del programa. Quería simplemente poder participar. Muchísimas gracias por darme el espacio para poder saludarlos. Y desde ya les mando un abrazo gigante. Y, bueno, que sigan los éxitos como hasta ahora. Esperemos ya para el programa 200 tratar de inventar algo nuevo que tenga que ver casi parecido a lo que es la picada. Sí, algo premium puede llegar a caer, ¿no? Algo premium puede llegar a este espacio. Pero bueno, dejémoslo ahí. Vamos a esperar. No nos adelantemos. Falta un poquito todavía. Estos son los primeros cien, Recién. Exacto. Ahora, te agradezco muchísimo y te digo que el LinkedIn Live que hicimos el otro día tuvo un montón de repercusión de gente que lo vieron en vivo, pero después como lo siguieron al grabado, digamos, al que quedó, la verdad que está tremendo. Qué suerte, qué suerte. Pues la verdad que estuvo muy bueno y creo que hablamos realmente desde el lugar donde nos toca estar a cada uno y con la realidad la verdad que depende del rubro y depende de la línea de trabajo en la que uno se mueva es muy similar para casi todos los argentinos que apostamos todos los días a levantarnos y a trabajar en este país, ¿no es cierto? Totalmente. Así que yo te agradezco nuevamente que nos acompañes, que nos apoyes y te despido y ahora le vamos a dar lugar a Mauro Pilla que es director del Instituto PYME Banco Ciudad también que nos acompaña y siempre está con nosotros ya hace muchos años que trabajamos juntos así que la verdad que también contento y agradecido. Bueno, se nos va Juan cuando un gran abrazo y te agradezco muchísimo y le doy el lugar a Mauro te invito a quedarte por supuesto interactúas lo que necesites lo que quieras ya sé así que mil pero mil gracias de estar con nosotros Gracias a ustedes un abrazo grande y éxitos que sigan los éxitos Chau, Eni chau, Juan nos vemos Nos vemos Chau, chau Mil gracias Juan Bueno, Juan Martínez Córdoba CEO de Valenti se acaba de despedir de nosotros y le doy la bienvenida a Mauro del Instituto PYME de Banco Ciudad Mauro Pilla ¿Cómo te vas, Mauro? ¿Qué haces Juan? Juan, ¿cómo estás? Qué grande la verdad que agradecido de la invitación a participar para saludarlos en estos 100 primeros programas la verdad que no quería dejar de estar aunque hacía un ratito y bueno saludarlos saludarte a vos a Emi que hace un montón que no lo veo personalmente pero bueno Esto es así es más nosotros nos hemos cruzado el sol a norte en algún shopping a tomar algo porque estaba complicadísimo ya estaba complicado el centro y de repente vino una pandemia algo que ya nos alejó hace más de un año y medio ya Nos cambió nos cambió un poco la dinámica de trabajo Emiliano Mauro perdón que me haya me haya metido así Mauro te quería saludar simplemente porque hace tres años y medio nos vemos en persona y quiero decirte que nunca te había visto sin ambos puestos la cuarentena la cuarentena vos sabés que hoy me tocó el turno de la segunda dosis de la vacuna y fui hasta la usina del arte y creo que fue la última que nos vimos presencialmente Emiliano en una experiencia en Debor ahora que te veo y la coincidencia como es estoy haciendo memoria y me parece que fue la última que nos vimos personalmente así es estás en lo correcto una experiencia en Debor en la usina del arte tres años y medio casi para la cuarta sí sí más o menos eso ahora que te veo hago hago la relación de de cómo pasa el tiempo y bueno nada la dinámica esta que estamos metidos en este contexto pandemia y los cambios que hemos tenido en estos tiempos pero bueno la verdad que ahí con Juan hemos estado trabajando todo este tiempo y vamos a seguir estando en línea con ustedes con las pymes para acompañarlas en este proceso para nosotros ha sido también un proceso de cambio de transformación digital hoy en día estamos 100% online desde el instituto con una plataforma que hemos lanzado relanzado en abril de este año con más de 100 contenidos en donde ustedes son partes en más de uno hemos estado también haciendo charlas webinar en contexto pandemia del año pasado este año con Juan sobre ventas sobre cómo potenciar las ventas en las pymes para para pasar estos tiempos que nosotros determinamos llamar de oportunidades y desafíos así que creo que la la palabra incertidumbre ya no no en la primera instancia corría hoy creo que estamos montados sobre este esquema de que hay muchísimas oportunidades y más desafíos para para atravesar todo este contexto y para para apoyar a las empresas que son las que generan trabajo y bueno es un poco la idea de acompañarlos también en el programa y en un montón de acciones que venimos haciendo y la verdad que el otro día recordaba porque me crucé con un archivo una foto vieja de el instituto PYME Banco Ciudad auspiciando lo que era UTN Avellaneda el programa de ventas que habíamos hecho hace un montón de tiempo y yo decía chau pero pasaron años 5 o 6 y yo la verdad que decir wow y uno no aparece pero el tiempo se vuela si pasa pasa rápido pasa rápido pero bueno es una alegría viste seguir interactuando con con ustedes y bueno generando estos espacios que donde los protagonistas son las PYME que es un poco el rol que nosotros tenemos desde el instituto en el banco acompañar no solamente con servicios financieros sino con con servicios no financieros que es un poco el fuerte del instituto con una plataforma de de contenidos de actualidad empresaria de capacitación para emprendedores para PYME que hoy son más de 100 con beneficios puntuales para los usuarios de esta plataforma bonificación de tasas por ser parte de nuestra comunidad y bueno el desafío sigue siendo estar cerca de los empresarios y llevar herramientas para que gestionen mejor el día a día ¿no? exactamente ¿sabes que algo que agradece la PYME el empresario PYME porque esto de los contenidos reales que puedan acceder y después que vengan de la mano de herramientas reales también y tasas de descuento efectivas reales también entonces es el combo que se necesita porque no es que te doy medio contenido y afiliate a algo ¿no? esto de te doy te doy te doy te doy entonces digo bueno eso de agarrar 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 y necesitar porque justo en esta época se puso re heavy para muchas PYMES y bueno cuando estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires nosotros nos ha tocado hacer muchas cosas a su secretaría PYME de la ciudad de Buenos Aires y veíamos que bueno el tema de cómo está el comercio sobre todo y las ventas digitales y ustedes han apalancado todo el marketing digital las ventas liderazgo coacheando la verdad que está muy bueno y seamos parte o no somos PYME entonces tenemos que difundir esto y agradecer también que lo están haciendo tal cual ahí concretamente en lo que vos planteás hay productos bonificados que son paquete de comercio después tenés líneas para emprendedores para mujeres emprendedores emprendedoras después tenés líneas con tasas muy competitivas digo creo que la banca ha estado a la altura en este último tiempo acompañando todo este proceso que ha llevado a financiar algunos proyectos y acompañar con capital de trabajo en otros a las empresas y bueno y el plus que tiene el ciudad al tener un instituto PYME digo con toda esta oferta de lo no financiero creo que acompaña todo ese proceso así que es un poco eso es lo que cambia al tener un instituto PYME al tener contenido que no es solamente todo comercial o sea eso voy estás dando dando herramientas dando y dando y capacitando entonces bueno ahí es cuando se nota la diferencia entre ese algo meramente comercial y no porque trabajemos juntos porque esto o que nos estén acompañando en estos en estos contenidos que hacemos porque también nos conocemos como decíamos recién hace 6-7 años más o menos y siempre tratando de sumar y sumar y sumar con herramientas para todas las PYME así que no no es algo comercial y ahí hemos estado con Emiliano presente y con parte del equipo Guillermo Alija con gente que creo que Miguel Antony o Sebastián Berruez bueno hemos estado con más de una persona interactuando de nuestros equipos con las PYME del instituto PYME así que Mauro este también era más allá de un espacio que después podemos programar una nota como Dios manda y como corresponde o un LinkedIn Live también para poder hacer radio lunes los jueves los LinkedIn en vivo pero era simplemente agradecerte por tantos años que nos conocemos y que nos estén apoyando y que sigan contando con nosotros pero que ahora nos estén acompañando que somos una PYME y que nos están acompañando como buena PYME que somos así que la verdad muchísimas gracias y estamos muy contentos de estar con ustedes y nos da prestigio en el programa hay que ser también como me gusta decir a mí hay que reconocer con esa palabra que uso en las charlas como que vos ya has presenciado más de una y decís che miramos para atrás y digo bueno todo lo lindo que hay para adelante también y que nos dé prestigio una marca que es un emblema Instituto PYME Banco Ciudad como le decíamos recién a Vanessa o a Pirelli o todo eso con Edith y Snook con Sati son empresas que nos acompañan y bueno nos levanta el ánimo saber que algo estaremos haciendo para que las empresas quieran acompañar así que muchísimas gracias por estar con nosotros y seguir acompañándonos después de tantos años bueno ustedes Juan la verdad que es un gusto al menos pasar y saludar y vernos a las caras desde la virtualidad y bueno nada también un saludo grande a Emi y bueno sabés que cuentan con nosotros y estamos ahí cerca de las PYME así que vamos a seguir en contacto perfecto así que bueno Mauro saludos a todo el equipo y ahí después haremos más contenido y el Instagram es vivo con la gente con tu equipo de Instituto PYME así que así es dale así es vamos con todo vamos con todo un saludo que estén bien gracias por el espacio por favor gracias por acompañar bueno Mauro Pilla el director de Instituto PYME Banco Ciudad nos ha dado nos ha dado un mimo más de este día y creo que el sinónimo de todo esto es gente que apuesta a las PYME este programa de management empresarial PYME todos estamos para lo mismo nosotros generalmente ni hablamos de lo que hacemos en grupos generadores y de hecho con Emiliano hoy estábamos charlando nunca hablamos de lo que hacemos simplemente damos esto es un espacio de management empresarial PYME cual nos prestigia porque estamos rodeados de números uno y esto es algo de mejora continua o sea hoy le dije a mucha gente aprendo todas las semanas cosas menos y a mí me encanta y en eso de aprender no sé si tenemos la placa para presentar a nuestro próximo invitado si no tenemos la placa me lo dicen y no hay ningún problema lo presento directo vamos con la placa entonces estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas ya llega ¿cómo lo hago? toma nota herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos tiempos turbulentos pero hoy no está nada turbulento Mario Becerra gerente de proyectos de Snoop Consulting Mario felicidades porque sos parte del programa estás muteado Mario por Dios ahí estamos hola Juan buenas noches felicidades para vos para el programa 100 años 100 años digo también decía eso hablando con mis 100 años pero son 100 programas ojalá fueran 100 años son los 100 años que cumple la radio no sin tu un año cumple la radio así que felicitaciones estoy nada de vez mejor con mis 100 años me ves bello hoy Gustavo me llamó que estaba de viaje pero te quería saludar igual por los 100 programas así que agradezco que nos estén acompañando y vos aportando valor con todas las columnas de transformación digital para PyME que cada tema que traes después nos genera un problema toda la semana porque nos vienen volviendo locos con las preguntas así que son yo digo ¿qué es esto? ¿nos está ayudando o nos está complicando este muchacho Mario? pero la verdad que es un genio Mario y bueno tratamos siempre de aportar para la PyME viviendo siempre de herramientas que sean de fácil acceso y que no sean de una gran erogación porque la idea es esa en el mundo PyME tenemos que estar atentos a esas posibilidades que nos da la tecnología y aportar digamos desde nuestro costado todo lo que pueda ser más productivo para una PyME para estos para este festejo de 100 programas mirá estuvimos trabajando con los chicos en la semana y hay una herramienta que bueno obviamente todos conocemos que es Facebook pero que tiene ahora que tiene ahora una una función donde vos podés integrar todos los mensajes ya sea desde Messenger desde Facebook y desde Instagram entonces se convierte en un centro de mensajes donde vos podés responderle a tus clientes desde las distintas plataformas y pasa a ser como una una herramienta de Customer Experience donde vos concentrás en un solo lugar toda la información y tiene la verdad que va creciendo esto se lanzó en octubre del año pasado y cada vez le van agregando más funcionalidades así que es un una buena herramienta para que la PyME ponga el ojo sobre todo las que interactúan muchos con redes sociales generalmente son las PyME que tienen un producto que venden a través de distintas plataformas que hacen publicidad entonces le llegan consultas de sus productos obviamente de sus servicios y todo lo podés tener en una sola plataforma donde podés interactuar con tu cliente tiene una particular por ejemplo que podés acordar una cita con el cliente en el calendario para que la persona con la que estás interactuando puedas confirmar una call por ejemplo tenés la posibilidad de si tenés varios administradores en la página viste que eso puede pasar que muchas personas la administren vos podés decidir por ahora de manera manual quién puede seguir esa conversación y otra funcionalidad que para mí es la la mejor de todas es que tenés la posibilidad de generar respuestas automáticas entonces vas armando esa interacción con tu público donde tus preguntas frecuentes pueden tener esa respuesta que generalmente es fuera del horario de donde estás atendiendo sin ser un robot súper especializado pero bueno es un bot que te permite jugar con ciertas reglas de negocio y dejarle al usuario la posibilidad de que te pueda hacer ciertas preguntas y vos responder como por ejemplo horario que están abiertos los locales ciertas cuestiones con medios de pagos bueno todo lo que normalmente te suele preguntar la gente en horarios que quizás no tenés la posibilidad de atender bueno Facebook ahora te da esta herramienta para que vos lo puedas ir configurando además podés marcar a la conversación poniéndole etiquetas si es un cliente nuevo si es importante tenés la posibilidad de añadir etiquetas entonces de esa manera vos podés irlos catalogando y estás armando como tu pequeño CRM a partir del mundo de las redes sociales que no es menor porque uno nos ha pasado muchas veces que cuando haces sobre todo temas de marketing digital la PYME empieza a promocionar sus productos y se encuentra con una avalancha de consultas de notificaciones y que en el día a día se empiezan a perder esas consultas y notificaciones entonces desde un centro como de comando podés tener toda esa información concentrada y a partir de ahí tener un mejor seguimiento bueno siempre lo que hablamos en tantos programas de el embudo de ir armando ese embudo de clientes donde vos los puedas ir entre el primer contacto pasando por todo un proceso comercial bueno también lo podés aplicar aquí con una herramienta que la tenés a la mano si ya tenés una página si tenés la posibilidad de tener la posibilidad de poder abrir obviamente tanto Facebook como Instagram lo tenés integrado y todo eso lo lo tenés en un solo panel de control que me parece que no es poco para estos tiempos sobre todo con un gasto cero perfecto la verdad que como siempre clarísimo necesitamos más herramientas de esta después tenemos que profundizar si es muy duro el chatbot o no si es realmente amigable o no pero ya para que la gente vaya investigando creo que quedó más que claro tenemos otra herramienta más que que Snoop Consulting nos da para generar este B y para todas las pymes y emprendedores que nos van escuchando y siguiendo estuvo muy bueno el tema de decir metete a empezar a armar el funnel que es lo que te va a venir bien y tener herramientas con costo nulo prácticamente al alcance de la mano que eso es fundamental así que la verdad que vamos como decimos a seguir festejando estos 100 programas y seguimos la semana próxima con más herramientas les agradezco mucho como siempre y bueno felicidades para vos también como te dije pues sos parte del programa y bueno y a todo el equipo de Snoop que han pasado más de una persona de la empresa por acá muchas gracias y nuevamente la felicitación porque la verdad que tienen un espacio muy lindo donde muchas pymes pueden contar sus necesidades por un lado y también lo que hacen y pueden mostrar al mundo lo que lo que producen lo que fabrican lo que generan son espacios que no siempre se dan en este caso es un es un programa tanto radial como multimedial que también eso es importante que la gente también pueda conocer quién está del otro lado ese dueño de la pyme que siempre está remando que siempre necesita algún lugar de difusión y bueno tanto Juan como Emiliano están generando este espacio y está bueno para que la pyme pueda tener esa oportunidad de mostrarse Muchísimas gracias por tus palabras y tratamos de hacerlo desde el lugar del hacer o sea ya hemos pasado hemos transitado hemos visto así que bueno te agradezco mucho Mario y para ir a la tanda y obviamente estás invitado a quedarte a compartir el programa con nosotros vos sos del programa vamos a a pasar por un video de los amigos de Be Connected Internet Pocket que ya conocemos que nos han enviado un video porque a esta hora ya no podían participar en vivo Un abrazo por los 100 programas felicitaciones a vos y a todo el equipo de Grupo Generadores nos encantan las entrevistas que hacen siempre nos deja un listado de aprendizajes así que vamos a seguir escuchándolas y vamos a estar atentos a las nuevas entrevistas y nuevos invitados le mandamos un fuerte abrazo y todo el empuje y todo todas las ganas y los alentamos a ir por mucho más gran abrazo desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante Muchas gracias un minuto nos resta para las 19 horas en la República Argentina en la ciudad de Buenos Aires con lombardos muy altas 91% el cielo totalmente nublado tenemos una temperatura de 14 grados fútbol preocupación en Brasil porque están todos pidiendo por la salud de Pelé Pelé fue operado de un cáncer de colon lo comunicó a través de un mensaje de Instagram luego de que se supiera que llevaba seis días internado en un hospital de la ciudad de San Pablo Pelé tiene 80 años el rey del fútbol una de las grandes leyendas del deporte mundial ha sido operado el pasado sábado de esta dolencia el ex futbolista llevaba seis días internado en un hospital de San Pablo donde había sido ingresado para someterse a una serie de estudios de rutina según habían dejado trascender desde su entorno hoy ya hay una gran cantidad de futbolistas y también de personas allegadas a Edson Arantes Donas y Mentos por el verdadero nombre de Pelé que están rezando por su vida polémica en la Casa de Tucumán una obra dentro de la histórica Casa de Tucumán donde se declaró la independencia argentina rinde homenaje a montoneros y desata una serie de informes de pedidos de informes en el Congreso Nacional Luz Hamilton es una de las periodistas que se encontró con esta muestra y explica en parte lo que ha sucedido queridos amigos soy Luz García Hamilton y les hablo desde Tucumán ayer por diferentes personas empezó empecé a recibir una información de una página llamada Alerta 140 que yo no la conocía en la que informaba que en la Casa Histórica de Tucumán se había colocado una placa recordando a la organización guerrillera montoneros bueno la rabia entre los que iban recibiendo esa noticia fue creciendo y también estábamos todos muy desconcertados me tomé la atribución de empezar a chequear la información porque últimamente están habiendo muchísimos hackers y yo me inclinaba a pensar que había sido algún manipuleo o hacker para causar más división para causar más pánico como ha ocurrido hace poquitos días con la calle Coronel Argentino del Valle de la Rabure que aparecía con el nombre de Santucho En Buenos Aires un informe de Tony Dramo La mejor información pasó por Econoticias Ecomedios punto com Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Soy Facundo Manes y creo que solo vamos a superar la pobreza la falta de trabajo y el miedo si dejamos atrás los caminos de siempre Es tiempo de dar el paso Ariel Martínez precandidato senador provincial por la Provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención Anota llama a MGN Salud al 4629-3351 podes asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 1179-24 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Para renovar a la izquierda Héctor Geberlin Diputado por la Tercera Sección de Buenos Aires Lista 255 Movimiento al Socialismo La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos ilegales comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar Asociese los esperamos Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Te puede parecer que estás solo pero somos muchos unidos podemos hacernos ver Miguel Saredi precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Lista 8 Partido Federal Informate en ecomedios.com Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Ni de un lado ni del otro El tuyo Lorenzo hace bien Lista 508 Frente Vamos con Voz Línea 1 precandidato a senador provincial por la quinta sección electoral Tacone Horacio Daniel Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Votá Justo Proyecto Justo Social y Humanista Barrio Macitelli Candidato a diputado nacional por el Proyecto Justo Social y Humanista Lista 502 Seguinos en Instagram arroba ecomedios Consejo de Expertos Todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria Volvemos con todo y gracias B-Connected por el saludo a Francisco y a Jorge un gran abrazo y bueno Consejo de Expertos arrancamos con Ale Cucchiara analista financiero desde Chile ¿Cómo te va Ale? Felices 100 programas para vos también que sos parte de Generadores TV Bueno te agradezco básicamente la invitación a participar de este momento que para vos debe ser tan bueno el número 100 es algo muy lindo yo estoy hace poquito acá todos los lunes primero de mes así que bueno un placer y que sean miles de programas más para vos y toda tu gente Grande muchas gracias muchas gracias y no importa poquito muchito estás y eso es lo importante no todo el mundo está y no la verdad que aportar y desinteresadamente como lo haces vos y está bueno porque vemos el primer lunes de cada de cada mes está bueno a ver cómo terminó el mes pasado y cómo vemos que arrancaría esto entonces dame un panorama de cómo viste que terminó y ahora con estas elecciones en Argentina que van a ser estas famosas pasos que se están tirando con artillería que pueden hasta con zapatillas se tiran los caraduras estos pero bueno no importa no hablamos nunca acá de política no lo vamos a hacer pero me da risa cuando escucho las declaraciones y cada vez que se acerca dicen más ridiculeces pero vamos al mundo de la economía de las finanzas que vos muy bien dominás y cómo viste que cerró el mes anterior perdón y cómo estamos arrancando este con las elecciones en el medio mira interesante yo creo que dijiste algo muy cierto que creo que es que nosotros los profesionales en rubros como el tuyo como el mío el marketing que se yo todas estas cuestiones que somos profesionales no queremos hablar de política lo que pasa que Argentina nos lleva a hablar de política indirectamente porque vemos cosas que son inauditas y uno las tiene que comentar porque eso lo que en realidad está haciendo es perjudicando el programa de corto plazo o sea si fuera un país normal donde fuéramos todos suizos seguramente hablaríamos de otra cosa pero en este caso es muy difícil o sea si vos te fijás todas todas estas campañas que ha habido complican el panorama de corto plazo en lo económico y en lo que tiene que ver con las empresas fíjate los números que hay por ejemplo en cuanto al consumo de carne los números que hay por la caída de la producción de soja y el precio de la soja que está cayendo por culpa de China o sea digamos hay factores que uno no lo que para mí uno no puede hacer es hablar de política como si estuviéramos en una mesa de café pero cuando el gobierno extiende el tema de la carne y se pierden 10.000 empleos solamente en Santa Fe vos decís evidentemente eso lo tenés que decir porque si ocurriera una noticia positiva también la dirías y tampoco dirías una cuestión política a favor ¿me explico? o sea en este momento estamos en un zapato chino absolutamente ridículo forzado por una situación realmente lamentable yo estoy en Chile y te digo es un panorama o sea en Chile se vive un panorama más o menos similar en cuanto a lo lamentable de la situación de la gente de lo que se escucha y demás entonces yo creo que en momentos así donde se ve que la Fed no sube la tasa y eso provoca un dominó para que China no compre commodities y eso provoca un dominó para que baje la soja evidentemente tenés que estar atento claro y al no estar atento y si hay otros países que están atentos y hasta países de la región ya sea con la carne no importa las hojas pero con con las mismas trabas que ponemos nosotros generamos competidores y que otros sean más competitivos o sea parece que lo estamos haciendo propósito y seguramente lo que pasa lo que pasa es que en Argentina son demasiados demasiados tiempos y años de no competencia en donde en donde hay un montón de gente que está atada al sillón político de la situación entonces en general no sé o sea se busca no competir para mí no hay nada más lindo que la competencia yo compito conmigo mismo permanentemente y con otros también creo que es la única forma de mejorar permanentemente entonces si vos te fijás por ejemplo cómo le va a los argentinos en general afuera con las cosas que hacen con los unicornios con los proyectos y demás te vas a dar cuenta que es como una película con un final que no que no se condice con el desarrollo de la película o sea es una situación donde vos veías al muchachito que era de una manera y termina la película de otra y bueno eso tiene que ver con que con que hay una hay una enorme potencia de digamos de talento de personas de yo te digo yo hace más de 35 años que estoy en mercados y yo tengo todos clientes o mayoritariamente clientes que son digamos son empresarios y yo nunca escuché un empresario cliente mío que me pone plata en el mercado financiero para no poner carne o para no comprar pinturas o para no comprar algo al contrario en el mercado financiero ponen los excelentes entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que mirar y el panorama argentino de corto plazo por los próximos digamos yo diría que dos o tres de los programas que participo con vos los lunes primero de mes vamos a estar complicados porque hasta que no pasen las elecciones y digamos este invento de las paso que en realidad es un invento nefasto no importa el partido para cualquier partido porque porque comienzan a ver es un gasto enorme comienzan a ver números que no necesariamente se condice con la realidad y permiten algo que para mí es clave o sea a tramposos de la política le permiten dos veces hacer trampa o sea no pudimos elegir un presidente de la AFA sin trampa entonces imagínate la presidencia de un país o en este caso no es la presidencia pero si son diputados senadores entonces creo que eso es es bastante lamentable creo que vamos a tener que estar con un dos o tres meses más con un dólar ficticio en los 180 y apenas termine eso va a ir va a picar en punta y va a ir fuertemente para arriba totalmente y para antes de despedirte para pasar un poquito estábamos hablando fuera del aire de lo que pasó de intrusos en el espectáculo con las cardallas que como las marcas las usaron como influencers como se usa cualquier marca pasa que en este momento se metió con las criptomonedas entonces si podemos darnos un paneo general de lo que ha sucedido que está bueno para que la gente lo sepa y cómo se va definiendo y para que todos presten atención antes de meterse de cabeza en alguna inversión como pasa siempre porque que lo use alguien o que lo recomiende alguien no quiere decir que esté respaldado perfecto mira las criptomonedas todo aquel que me ha escuchado que me ha leído en los diarios acá con vos o en los grupos siempre me escucha decir que hay dos o tres que son conocidas son importantes y ya han demostrado que tienen detrás la tecnología y la seguridad que son el Bitcoin el Ethereum y alguno más por ahí obviamente que en momentos así cuando el mercado está pujando y cuando el mercado encima está con ganas de criptos para eludir los impuestos y los robos que hacen los políticos a nivel internacional obviamente que hay hay hambre en la gente con ganas de tener criptos nuevas y lo que pasa es que claro si vos pensás por ejemplo por darte un solo ejemplo el Bitcoin arrancó en 200 dólares y llegó a 65 mil y ahora vale 52 mil 300 entonces la gente dice ya el Bitcoin me lo perdí porque pasó de 200 a 60 mil entonces quiero otra cripto que valga poco y que explote y que se haga rico y me quiero hacer rico rápido entonces en ese contexto hay empresas no digo que sean ni ladrones ni nada raro pero hay empresas que lo que hacen es digamos buscan publicidad y hablan y contratan a gente como por ejemplo si vos no si vos te acordás por ejemplo estaba el token del 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 Paris Saint Germain el token del del Barcelona hay ahora algunos inventos por ejemplo de de cuestiones digitales sobre obras de arte hoy salió una noticia de las las Kardashian hablando sobre una criptomoneda nueva digamos permanentemente hay apariciones de ese tipo y yo siempre digo a los clientes mira si lo más probable que si vos quieras agarrar algo y lo querés agarrar en 100 dólares para que se vaya a 60 mil lo más probable es que se vaya a cero entonces trabaja en lugar de querer ganar la plata fácil para eso anda al casino que el colorado o el negro o a veces es el verde que es el cero pero tenés más probabilidades porque estás ahí mirándolo entonces si querés divertirte andate al casino ahora si querés hacer inversiones como corresponde anda analizalo y busca ganar una tasa de rendimiento razonable que está en el orden del 10 al 15% anual todo lo demás es un riesgo que yo jamás me vas a escuchar hablar de eso a mí por lo menos no perfecto bueno Ale la verdad que un lujo tenerte un gusto como siempre y aunque a vos te parezca que estás hace poquito perdíse 100 programas para vos también Ale y gracias por estar siempre cada primer lunes del mes un placer gracias por la invitación y muchos éxitos vamos y sigamos adelante pero el próximo primer lunes del mes próximo está con vos la realidad pyme en latinoamérica de la mano de expertos de cada país ahora expertos desde chile también porque bueno estamos cambiamos cambiamos ahora la realidad pyme de cada país con iván calvo prieto CEO del aire abn cómo te va hola juan muy buenas tardes desde chile también y buenas tardes a toda la audiencia y felicidades quería felicitar también a ti por estos 100 programas y nada a cumplir ahora los siguientes 100 y paso a paso como bien decía Ale aquí hay que trabajarlo tú lo estás haciendo y es un lujo poder colaborar también desde este lado de la cordillera algo extensivo el saludo para vos también porque sos parte del programa estar firme cada 15 días con la columna has traído invitados nos estás ayudando con los contenidos así que felicidades sos parte de los 100 programas así que es mérito de todo un equipo y vos sos parte del equipo contame ahí cómo ves la realidad pyme de Chile aunque hoy es un programa más de saludos de agradecimientos todo esto pero bastante descontracturado de los que venimos acostumbrados pero contame alguna novedad de estos 15 días que no nos vimos bueno como bien decía como bien decía Ale el tema político afecta y no hay mucha diferencia yo sigo la realidad chilena la realidad argentina y la verdad es que estamos bastante decepcionados todos con el entorno político en el que nos movemos pero como bien sabes yo he traído ya invitados últimamente que están invirtiendo en nuevas tecnologías en startups que que tienen la capacidad de revolucionar mercados completos y están naciendo desde abajo están naciendo desde las pymes los emprendedores que están empujando con buenas ideas con ideas que están revolucionando mercados hablábamos antes de que entráramos en antena de los casos de cómo se revolucionó el sector de los taxis con Uber y cómo han tenido que competir y tienen que competir es decir los taxis aquí en Santiago de Chile donde yo vivo ya están la mayoría se agruparon con Cabify y le compiten de igual a igual es decir el camino para competir y es bueno competir es adoptar la tecnología y no prohibirla o no decir no quiero competir no no hay que competir hay que adoptar las nuevas formas hemos traído a por ejemplo a Pablo Cabello de Tucar en la última ocasión que vino por acá como invitado y ellos están con un tremendo proyecto un proyecto de mejorar los servicios que se le ofrece a los conductores de aplicaciones aplicaciones como Uber o Cabify o Didi y ese proyecto está creciendo lo estoy siguiendo de cerca Pablo es amigo y ahora el siguiente paso es en México pero lo que quiero decir es que no se le pueden poner puertas al campo y a pesar de que los políticos quieran remar en contra hay un empuje nuevo hay una fuerza nueva a través de los emprendedores que creo que va a ser muy transformadora en los próximos años y ojalá que los políticos dejen hacer porque si se empeñan en poner esas barreras no quedará otra que romperlas de algún modo hay que romper esas barreras para poder seguir desarrollándolas exactamente me gustó la frase no se le puede poner puertas al campo me gustó para robarte así que la usaremos próximamente en algún lugar seguramente en alguna charla bueno en alguno de estos videos que hacemos pero en algún lugar la vamos a usar el ecosistema de emprendedores yo la verdad que me encanta como va evolucionando bueno de tu mano que has traído un par de proyectos de emprendedores de pymes y de emprendedores que muy pujantes pero como está detenido por culpa del marco político o siguen igual agachan la cabeza y pasan a lo que sea por delante derriban puertas los emprendedores bueno los emprendedores están luchando y es verdad que aquí estamos en un proceso constituyente en el cual no sabemos muy bien todavía que va a ocurrir que constitución saldrá de ahí y que bases se fijarán esta semana ha habido un caso lamentable de un diputado constituyente que es vicepresidente de la convención constituyente además y que montó toda su campaña en torno a que tenía cáncer y que quería luchar contra el cáncer y esta semana ha reconocido que no tenía cáncer o sea que era todo mentira en un medio ha sido un golpe durísimo la credibilidad encima que no venía de la política no venía venía en una lista nueva es decir como que también ni siquiera la regeneración o la gente nueva trae confianza para poder crear entonces ha sido un golpe bastante serio los emprendedores están a la suya hay emprendedores como los que yo te he traído y que espero poder seguir invitando hay más hay más emprendedores más interesantes haciendo cosas muy buenas aquí en Chile y desde Chile para todo el mundo hispano porque hay que recordar que tenemos un mercado de más de 550 millones de personas que hablamos español y ese mercado es enorme con muchísimo talento en muchos países y como bien indicó Pablo ahora el siguiente paso de ellos es México pero te voy a traer más voy a seguir buscando emprendimientos que tengan potencial potencial además no solo en Chile sino escalable a todo el mundo hispano y los vamos a seguir invitando y estos emprendedores no se están quedando impactados es verdad que la política nos afecta a todos pero ellos están invirtiendo están empujando están abriéndose hacia nuevos mercados y como decía no se le pueden poner puertas a esos mercados lo que sí que ocurre es que vamos a un escenario donde los países que cuiden más a esos emprendedores van a tener un potencial mayor ¿por qué? porque esos emprendedores van a poder moverse también y por ejemplo lo que decía Ale antes de marcharse en Argentina hay un tremendo talento yo conozco a muchos argentinos allí en persona Juan ya hemos estado en Buenos Aires varias veces el talento que hay en Argentina es gigante y la lástima es ver cómo tienen que marcharse mucho de ese talento fuera de Argentina para desarrollarse porque dentro del país no se le facilita ese desarrollo entonces ahí vamos a un mundo en el que los países que favorezcan a esos emprendedores a esos desarrollos van a traer talento y los que lo impidan o guerreras van a seguir perdiendo talento y ahí ahí es donde de verdad se juega una actividad muy fuerte Chile de momento tiene un ecosistema que mantiene a esos emprendedores pero si prueba una constitución digamos suicida o una constitución que vaya en contra del libre desarrollo de esos emprendimientos o que afecte de algún modo la inversión Chile se puede ver resentido en los próximos años porque estos emprendedores no tienen fronteras estos emprendedores de hoy día se abarcan abarcan diferentes mercados y quieren salir a comerse el mundo desde Chile desde Argentina no hay barreras en poder moverse y si los países lo dificultan los emprendedores se moverán y si no es en un país lo van a desarrollar en otro pero bueno el caso el caso real es que las fronteras cada vez existen menos las empresas somos conversaciones estamos para hablarnos de una latitud a la otra y creo que apoyándonos entre todos las pymes y los emprendedores creo que es la forma que vayamos a crecer como corresponde y a poder desarrollar nuestros negocios y si hay barreras impositivas barreras arancelarias barreras de lo que es política y la que fuere habrá que mirar a otra frontera habrá que traspasar la frontera pero nosotros tenemos que seguir adelante como empresarios que somos Iván así que la verdad que como siempre tan enriquecedor lo tuyo perdón me ibas a decir algo iba a decir que sí que un ejemplo de esto mismo lo viví yo en primera persona la semana pasada hice un taller un taller contratado por una empresa peruana dirigida por un uruguayo en Centroamérica para alumnos que estaban en varios países en Guatemala El Salvador Pánama y el taller lo hacía un español que estaba en Chile o sea que ese es el escenario el escenario es que estamos todos en una comunidad grande implicados colaborando trabajando y lo que hace falta es que los gobiernos o los políticos nos dejen hacer solo hay que pedirles eso que no nos pongan palos en la rueda exactamente y ir con todo como nos gusta decir a nosotros como gente con espíritu positivo como tenés vos así que Iván te agradezco muchísimo 100 programas sos parte del equipo felicidades para vos también y bueno ya vamos arreglando para la próxima si tenemos algún invitado y si nos preparamos temas como siempre que es un lujo tenerte muchísimas gracias vendrán vendrán más invitados Juan hay mucho talento y lo iremos buscando y trayendo así que muchas gracias y muchas felicidades también nos vemos un gran abrazo bueno Iván Calvo Prieto CEO de Live ABN desde Chile nos acompaña y obviamente está invitado a quedarse a participar en el programa como siempre todo el tiempo que no crea necesito y que pueda ahora creo creo en esta mesa de amigos estamos conectados telefónicamente ¿puede ser? si ahí ahí escucho buenas tardes Cristian de Don Bosco ¿cómo te va Cristian? buenas tardes Juan felicidades bien hermosos programas que grande la conexión telefónica no pudimos con el Zoom pero lo logramos por teléfono porque no podés no estar nuestro primer invitado o sea el programa número uno lo hicimos con Cristian donde Cristian pensaba que venía a acompañar y él era invitado al programa y él se quedaba atrás del vidrio y decía yo estoy acá no 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 vos tenés que entrar al estudio la nota él no entendía que era una nota con él y era la primer nota y él venía a acompañar como amigo así que Cristian hermosa anécdota las anécdotas son las divertidas y después tuviste los cumpleaños siempre en fechas especiales pero bueno cumplimos 100 programas que no es poco es el tercer año en el que estamos al aire y no quería dejar de agradecerte de saludarte y cómo cómo va cómo va la realidad PYME don Bosco contate algo cómo venís luchando contra qué Molinos está luchando en este momento fue un año muy difícil general para todos no hace falta detalles pero nada optimismo siempre porque no te lo queda se empieza por lo menos mucha cotización hay mucho movimiento poco cierre todavía la gente necesitamos algunos datos positivos algo que nos empujen un poquito de arriba para tener un poquito más de confianza pero yo amo este país creo que nos va a ir bien y hay que seguir empujando hay que seguir empujando y vos de hecho estás empujando porque estás con nuevos emprendimientos tengo entendido así que bueno eso te deseamos de acá desde Generadores TV desde el grupo Generadores está Emiliano también está acá conectado no te ve Emi porque está es telefónico así que te está saludando con las manos pero Emi ¿cómo estás querido perdón Juan que me crucé hacia el aire no a lo contrario después se da para que salude justamente pero estamos acá y Emi está como en las fechas también importantes el programa es de todos más allá que me toque poner la cara pero bueno gran equipo los expertos que nos están acompañando los columnistas de Pymes Internacionales los de consultorios Pymes ya estoy viendo de reojo que están presentes nosotros así que bueno quiero agradecerte Cristian que estés como sea desde donde sea y no pudimos con video pero estamos por teléfono pero sería que estés y saludarte Sí de verdad gracias Juan nada tenemos anécdotas de laburo muy buenas muy lindas tenemos estas cosas juntos hermosas desde Mercurio el laburo que hicimos en la empresa nada y la verdad que ha salido un programa muy lindo siempre que puedo lo escucho y me llevo algo así que muchas felicitaciones la verdad que en este año difícil es un triste de reacomodarte reconstruirte y seguir con esto con este programa que la verdad que es momento de que no sabías para dónde correr si cerrar esperar por la pandemia por los impuestos por los empleados porque te agobiaba la deuda siempre escuché ahí alguna alguna cosita algún dato algún algo que sí por acá así que nada muy contento de tenerte como amigo y profesionalmente la verdad que siempre siempre es un mal con la actitud con las palabras con todo vamos vamos para adelante como toro como dice tirando las paredes abajo así que te agradezco por tus palabras estamos muy contentos te manda abrazo grande también y seguimos 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 para adelante gracias cristian de donde sea que estés y que bueno que pudimos charlar y era la cámara así no podía faltar no podía fallar así que estamos telefónicamente y estamos igual muchísimas gracias cristian bueno abrazo grande a todos y estamos a hablar Juan muchas gracias cristian radulovic el invitado del programa número uno estamos en los 100 también así que bueno muchas gracias y ahora siguiendo con la línea de las pymes internacionales vamos con nuestro con el video saludo de nuestro columnista de paraguay marcelo oeste y luego al corte Juan querido aquí en esta mañana sorprendentemente fresca desde Asunción con el canto de los pájaros acá atrás nada más que desearte muchas 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 felicidades por estos primeros 100 programas e invitarte a soñar por 100 veces 100 programas más porque apoyar a las pymes no es solo generar empleos no es solo repartir riqueza sino que es inspirar que es trabajar aportar crecer y conspirar en positivo por una Argentina mejor que tanto nos merecemos te mando un abrazo gigante desde Asunción orgulloso y feliz de ser parte de Generadores vamos por más ecomedios ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos espacio cedido por la dirección nacional electoral frente a la catástrofe social hay que cortar con la deuda y que los ricos paguen ayudanos a revolucionar la izquierda terminemos con el sectarismo que dificulta construir una alternativa grande amplia y fuerte en Buenos Aires votar y ripos diputados lista 10R NSD en frente de izquierda unidad espacio cedido por la dirección nacional electoral salimos a buscar las vacunas salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires frente de todos lista 507 celeste y blanca Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas de medicina prepada 0800-227258 sssalud.gov.ar RNMP 1336 arranco diciéndote que te voy a hablar de Rappi seguramente alguna vez pediste algo por Rappi bueno es una de las empresas delivery más grandes del país y también te digo que hoy es el día mundial del sexo justamente Rappi hizo un estudio que me llamó la atención porque destacaron que la venta de preservativos creció un 90% en este 2021 y según el relevamiento que se realizó durante los primeros 8 meses del año del 1 de enero al 30 de agosto aumentaron los productos de bienestar sexual como preservativos geles lubricantes estimulantes etcétera con respecto por supuesto al 2020 y además se registra un incremento del 90% en unidades de farmacia y 50% en kiosco es impresionante cómo creció el delivery en este caso bueno nada estás avisado día mundial del sexo un dato que te quería dejar Rappi justamente es que creció un 90% la venta de preservativos en el país Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas de medicina prepaga 0800-227-2583 sssalud.gov.ar RNMP 1336 no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.com.ar argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia espacio asignado por la dirección nacional electoral alejandro biondini diputado nacional por la provincia de buenos aires vota frente patriota lista 312 lista a primero la patria espacio cedido por la dirección nacional electoral vengo a trabajar trabajar y trabajar para que el medio millón de chicos que abandonó la escuela en la provincia vuelva a las aulas es urgente y es posible porque vengo a ofrecer nuestra experiencia Fabián Pérez Chotnik precandidato a diputado provincial por la provincia de buenos aires lista 506 juntos informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte con la imagen de Emiliano marquero y mis socios que grande es un genio hoy todo el programa juntos la verdad estoy muy feliz y para darle dinamismo porque tenemos más gente acá invitada más videos todavía así que estoy muy contento en los 100 programas voy a presentar a Diego Arias director de marketing Diego muy buenas tardes y gracias por estar hola qué tal buenas tardes Juan buenas tardes a todo el equipo y la verdad que es un placer acompañarlos en estos 100 programas felicitaciones obviamente por todo este trabajo que vienen realizando en este tiempo y para nosotros es un placer poder acompañarlos nos subamos en este transcurso del último tiempo y la verdad que como hablábamos siempre es parte de nuestro ADN y nuestra filosofía acompañar las empresas locales en su desarrollo en su crecimiento y obviamente generar esa sinergia conjunta brindando ese impacto que tenemos como filosofía para nuestro mercado argentino así que más que placentero y felicitaciones nuevamente no, no, y gracias bueno ustedes son parte de los 100 programas así que felicitaciones para ustedes también y la verdad que el apoyo es genuino no importa que sea auspiciando nos han acompañado cuando armamos la institución IDEA cuando armamos charlas que estamos armando una red la red de marketing y ventas en IDEA me acuerdo que prepararon una charla una conferencia vinieron en equipo en el CEO viniste vos o sea dando todo el apoyo y ayudando empujando con invitación la verdad que siempre nos estamos agradecidos porque nos acompañan en lo que vamos haciendo con grupos generadores con Emiliano que mi socio y todo el equipo la verdad que estamos muy contentos como les dije anteriormente al Instituto PYME Banco Ciudad o a Snub Consanti que está en toda la región ya no es que solamente está en Argentina son empresas que a nosotros nos enorgullece y nos eleva a la vara como para seguir haciendo cosas mejores porque tremendas marcas que nos vayan acompañando y confíen en una PYME argentina de servicios pequeña y no es por tirarnos abajo ni hacernos los humildes pero realmente somos una empresa chica de servicios y que ustedes nos estén acompañando tanto Instituto PYME PIREL y todas las marcas que nos acompañan la verdad que nos ponen muy felices y seguir sumando y seguir para adelante que es lo más importante así que Diego yo quería en realidad era invitarte para agradecer más allá que buenos días felices siempre a la BATO que está buenísimo pero yo les quiero agradecer a ustedes y bueno a Mauricio hacerle llegar nuestro saludo por favor seguramente seguramente le vamos a hacer los saludos y continuaremos acompañándolos por muchos programas más porque así como ustedes también cumplen 100 programas nosotros este año cumplimos 110 años de presencia en Argentina y datos relevantes como para que ustedes tengan en cuenta de por qué PIREL y Acompaña y Desarrolla en conjunto con las PYME argentinas el 85% de nuestros proveedores son PYME locales nuestra filosofía es trabajar con proveedores locales en el desarrollo conjunto volcando tecnología volcando esa pasión por desarrollar nuevas cosas y la particularidad que siempre encontramos en el mercado argentino es que estas PYME tienen unas ganas de crecer de continuar generando valor para el mercado local y adaptándose a las circunstancias que nos ofrece el mercado argentino podemos verlos desde distintos aspectos pero realmente siempre la potencia de las PYME argentinas son las que van generando valor año tras año y lo que estamos viendo es una renovación de esas PYME en innovación en tecnología y de dos aspectos fundamentales que para nosotros es importante que venimos trabajando muy fuerte en los últimos tiempos que es la sustentabilidad y el impacto social así que desde ese punto nosotros trabajamos fuertemente y promovemos en conjunto con las PYME argentinas este desarrollo para nuestro mercado así que nuevamente gracias por ser parte de y continuar en conjuntos en este desarrollo muchísimas gracias a ustedes y felicidades y seguimos seguimos trabajando y seguimos generando juntos este año el próximo sigamos para adelante generando como siempre muchísimas gracias un gusto y muy buenas tardes Diego Arias Manager Marketing de Pirelli Argentina les pido la plaquita de expertos por favor así vamos con nuestras columnas de expertos por Dios los expertos tendrán buenas noticias consejo de expertos todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria tengo un gran problema porque 100 programas es algo que es para festejar y de repente está Diego Núñez y Ricardo Chicolino no importa quién va primero podemos charlar los tres pero hay algo que Emiliano no sabe porque lamentablemente no puede estar todos los programas tenemos la parte siempre vamos bien para arriba llega Diego Núñez y Ricardo Chicolino y no se vamos se pelean por dar la peor noticia un impuesto nuevo una ley que va a reventar una pyme o sea algo que va a pasar un accidente legal todas estas cosas que pasen nos dan miedo pero hoy cumplimos 100 programas Diego Ricardo felicidades ustedes son parte de estos 100 programas y están siempre y al pie del cañón y les agradezco ahora fuera cualquier chiste de corazón que siempre estén aportando y a pesar de la hora y el consultorio pyme ustedes lo enaltecen así que gracias Diego y gracias Ricardo gracias a vos Juan y a Emiliano por hacernos participar de este evento que es el apoyo a las pymes y para nosotros es un placer compartir con ustedes y realmente bueno lo disfrutamos además de esta crítica que vamos a tomar como constructiva que vos haces pero bueno forma parte de nuestra metida Juan no hay demasiadas alternativas que grande Diego buenas tardes y felicidades a vos también y gracias por estar siempre tanto acá en la columna de expertos como en el consultorio no bueno gracias gracias a ustedes la verdad bueno felicitaciones por 100 programas no es poco 100 programas al aire sobre todo una frecuencia de un programa por semana es un montón así que me sumo a los nosotros también estamos con ahí no me sale los 40 años de estudio que ya nos hicimos tacita de 40 años y todo así que estamos muy contentos con un festejo también que tener una pyme de servicios profesionales que aguante 40 años en este país no es poco yo siempre hago el chiste que el estudio es mi hermano mayor así que nada felicitaciones para vos Juan también que bueno nada 100 programas saliendo una vez por semana es un montón sobre todo en un medio sin radio AM además salimos en vivo por YouTube que salís por todos lados tan logro que también sos de alguna forma la voz de las pymes en la radio grande muchas gracias felicitaciones ya me acuerdo creo que te felicité a vos llamé a tu papá también para saludar la verdad que 40 años una pyme en la Argentina sobre todo es terrible yo no me hice tacita tengo tengo botellita pero bueno para la próxima vamos a tener tacita por ahora me quedo con la botellita buen sponsor algo tenemos una botellita aunque sea así no tenemos tacita pero bueno algo tenemos no tenés vino toro ahí tenés o sea bien el señor varón pero bueno a ver vamos con el tema algo bueno que hayas visto Diego para decir hoy más allá del cumpleaños del estudio en 40 años que ya con eso podríamos hasta dejarlo ahí mirá hablemos de los 40 años pero me da miedo me da miedo con qué vas a salir pero digo bueno a ver fuera de chico yo hoy venía venía en son de paz yo venía a darte buenas noticias pero bueno por favor tiene buenas noticias diga algo algo interesante hablamos un poquito sobre bastante se está discutiendo sobre el tema de la vacunación de los trabajadores y si podés intimarlos a volver si no hay mucho lío con las empresas con algunos que quieren volver a trabajar sin la dos dosis otros que tienen una que sí que si puedo volver que si no puedo volver otros que no quieren volver y que aunque tengan una dosis o dosis que no quieren volver otros que no se quieren vacunar así que si querés hago la venta hoy de todo eso que seguramente va a ser el tema que hablemos la semana que viene pero un tema muy interesante que estamos viendo con eso dentro del estudio que estamos haciendo como nuestro pequeño ha tenido a ver qué opina cada uno de nuestros abogados es el tema si con el control médico que vos tenés derecho como empleador a hacer los trabajadores podés o no hacerle el test de anticuerpos porque la normativa establece que si vos tenés la vacunación completa con lo cual seguramente vas a mostrar anticuerpos vos ahí tenés la obligación de volver a trabajar hoy en día además que tenemos el transporte público liberado no es un detalle menor si tenés o no tenés anticuerpos pero de alguna forma no tenés una una herramienta sacándole este control médico que vos te podés mandar de la casa al trabajador para saber si efectivamente se vacunó o no porque no es un registro público que uno entra como para ser entonces bueno hay bastante ruido en el mundillo PYME con todo esto y las relaciones laborales que siempre termina siendo muy que algunos tienen el problema de que quieren volver otros que no quieren volver otros que quieren que les sigan pagando el remis aunque ya tienen el transporte público habilitado y demás así que bueno hay bastante bastante tela para cortar con ese tema pero no hoy quería venir tranquilo hoy te quería felicitar te quería tener a la gente contenta vos no me dejaste te das cuenta que sos vos no soy yo no, no, sabes que es un tema más que interesante porque de hecho para el empresario PYME si tenemos la la posibilidad de darle un alivio porque muchas veces no tienen un personal de reemplazo decir ah bueno Juan no quería trabajar y no es que tenemos 5 empleados más o colaboradores más para que reemplacen las tareas de Juan tal vez Juan es irresindible en la estructura como herramienta te doy te doy te doy te doy nosotros estamos ahora en Capital Buenos Aires y AMBA digamos en general en riesgo epidemiológico ahí va medio y tenemos el transporte público habilitado porque ya salió la resolución del Ministerio de Transporte no tenés o sea no hay un argumento por el cual vos debas pagar el transporte el transporte con remis eso ya era un tema que venía trayendo mucho problema y bueno la verdad que ahí es un alivio interesante para las empresas que pueden de alguna forma cortar con ese gasto adicional de que le tienen que comer taxi o remis a los trabajadores para que vengan a trabajar en base a justamente la reapertura del transporte público en tanto en cuanto sigamos teniendo una condición epidemiológica media entonces eso si te lo dejo como herramienta de hoy como un tip que quizás está bueno para que vayan trabajando capaz que no cortarlo de hoy para mañana pero si decir muchachos a partir de septiembre o a partir de semana que viene pues ya estamos en septiembre la empresa ya no va a pagar más fíjense acomo en sella están los colectivos están el susto están el tren entendido perfecto muchísimas gracias Diego ahora paso a Ricardo Ricardo buenas tardes felicidades nuevamente y como como ves el mercado ahora que arranca septiembre hay alguna alguna normativa algo que haya salido viste que se pone bondadoso siempre que hay elecciones entonces digo algo que que tengamos en cuenta las pymes y los emprendedores para aprovechar ya que hay elecciones y siempre algo se reparte ya este no hay mucho pero hay un tema que vos sabés que las empresas que tienen deudas con los organismos públicos o impuestos nacionales o por impuestos provinciales el gobierno los gobiernos provinciales y el gobierno nacional venían este suspendiendo la posibilidad que estos organismos iniciaran ejecuciones fiscales a los contribuyentes deudores bueno esto se terminaba en el mes de agosto y fue prorrogado hasta diciembre es decir que aquellas pymes que tengan deudas con los fiscos provinciales o nacionales este hasta el 31 de diciembre no se les puede iniciar a esta empresa juicio de ejecución fiscal esto se prevé que el gobierno este vuelva a sacar una moratoria como para que las empresas puedan refinanciar sus deudas fiscales este bueno esto recién se está hablando se habla de que antes del fin de año todo depende del momento en que se dé por por terminada la pandemia o que la pandemia este este disminuya los riesgos y que la actividad pueda volver a funcionar con más este libertad se prevé una moratoria pero mientras tanto se ha suspendido la posibilidad de iniciar juicio de ejecución fiscal esto es un tema importante ¿no? porque un juicio de ejecución fiscal a las empresas las complica este fundamentalmente en el manejo bancario ¿y eso es solamente empresas o personas físicas también? no en general para todos los contribuyentes ah muy bien bueno entonces digo va a haber ojalá que que salga la moratoria como bien estás diciendo Emi ¿cómo cómo ves esta parte de expertos? te das cuenta ¿no? que son todas buenas noticias estás vos y hay buenas noticias eso es genial es la suerte que tenemos de ser igual a Suiza pero más entretenidos grande no sabes que el tema este que estaba comentando Diego que hemos tenido más de una charla con clientes que tenían problemas con los colaboradores bueno no solamente pagar el remis sino la gente que no quiere ir a trabajar y que ya están trabajando entonces ¿qué hago con el que no quiere ir a trabajar y me quiero y está prohibido despedir y está prohibido que quieren despedir pero no quieren trabajar entonces ¿cómo hago? si no lo puedo voy a trabajar y encima le pago el remis ahora no es siquiera el remis porque tiene una sola bueno es todo es todo un lío pero bueno la verdad que con Emiliano hablábamos el otro día el lunes le vamos a preguntar a Diego y justo Diego trajo trajo el tema así que muy pero muy bueno sí, Emilio, por favor igual Diego creo que el desafío lo debemos estar viendo en todos lados ¿no? hace poquito veía en las noticias acerca de Apple que estaba tardiendo gente porque querían que venga que vuelva a trabajar y la gente ya no quiere volver a trabajar entonces tenía gente hiper calificada por menos de lo que estaba pagando el mercado con tal de hacer homógeno y no creo que el desafío va a ser medio global no se trata solamente de nosotros sí, sí además bueno un poco lo que decía Juan tenemos las situaciones disímiles hay gente que quiere volver a trabajar gente que no quiere gente que todavía tiene miedo gente que al estar vacunada quiere volver y no se quiere poner barrijo dentro de la oficina hay situaciones para esto hay de todo y bueno nada la idea en realidad es tratar de volver un poco a la normalidad como les decía en principio hoy en día estamos casi en una situación normal o casi de lo que va a ser la normalidad con lo cual si en estas circunstancias no volvemos a los cánones habituales de decir el que no trabaja no cobra no lo vamos a lograr enderezar más y la verdad que por una situación de emergencia por la pandemia y demás obviamente hubo que tener un montón de consideraciones pero lo lógico es que si uno no trabaja no cobra por supuesto una pregunta que quería hacerte es ¿cómo controlar realmente la producción cuando está en un home office? porque al fin y al cabo existen cronómetros a activar etcétera pero es es muy relativo queda al fin y al cabo en la supervisión o por lo menos en lo cotidiano y a ver eso seguro que los chicos de SNUF te van a contestar mil veces mejor pero si vos tenés KPIs y indicadores objetivos claros y lo trabajás con un CRM y sobre todo si tenés alguna solución tecnológica que te indica no solo si la computadora está prendida y conectada sino si tiene actividad si tecleas si busca el mouse o lo mueve y demás hoy tenés un montón de herramientas para determinar si realmente está trabajando o al menos si está moviendo el mouse y mirando Facebook pero por lo menos tenés una idea más o menos de que está más o menos activo y no está durmiendo y dejó la computadora conectada pero obviamente siempre o sea hecha la ley hecha la trampa o sea uno tiene las herramientas que puede tener y en definitiva al final del día vas a tener que confiar o vas a tener que tener un sistema de control que te demuestre que si vos le encargaste que tenías que contestar cinco cartas de documento las cartas de documento están mandadas o sea en el caso mío ¿no? y bueno nada o sea es un tema de cómo podemos evaluar el desempeño de cada trabajador que es un desafío y más ahora pero que creo que una vez que nosotros logremos tener un sistema de seguimiento del trabajo en forma remota que no necesitemos estar presencialmente nos va a ayudar tanto para los remotos como para los que estén presenciales o sea yo ya no voy a tener que estar pasando por atrás tuyo a ver qué estás haciendo sino que simplemente voy a confiar en que si todos los días cumpliste con los cinco trabajos que tenías que hacer yo más o menos sé que un día vas a hacer seis y otro día vas a hacer cuatro pero más o menos sé cuánto rendís y en base a eso yo voy a poder planificar Entendido muy bueno muy bueno ¿saben que para todo esto y nosotros no como siempre hablamos de política no hablamos de nada pero bueno en este país con la pandemia y todo bien las elecciones creo que tenemos que aguantar y resistir bastante tenemos un un saludo especial así que nos mandaron un videito de salud porque justo está en un micro la persona que David que es un amigo de la casa como dije tanto en mi programa nos mandó un video saludo y ahora después del video saludo cerramos y nos despedimos juntos hola amigos y amigas ¿cómo están? soy David Bolsoni y quiero saludar en su cumpleaños es 100 programas ni más ni menos mirá vos hace años atrás me lo contaba Juan como una idea y hoy ya es más que una realidad así que felicitarlos a Juan Sosa un querido amigo un colega un hermano y nada solo agradecerle a Juan aprovechar este momento porque mi experiencia con él lo que puedo decir no solamente en lo personal sino también en lo profesional ha sido un gran mentor un gran generador y hoy en la distancia puedo certificar de que Juan es una persona que empuja que va para adelante que es sumamente positiva que es sumamente bondadosa y que es una persona que para disfrutar laburar con él por eso nada agradecerle y felicitarlo a él y a todos sus generadores y mandarles un fuerte abrazo desde la distancia desde Córdoba y dejarles esta canción que cante allá en el año 2002 aproximadamente en la novela Resistiré y con Juan cantamos por todo el país así que regalárselas y mandarles un abrazo ahora cuando pierda todas las partidas cuando duerma con la soledad cuando se me cierren las salidas y la noche no me deja en paz cuando sienta miedo del silencio cuando cueste mantenerse en pie cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared resistiré ergido frente a todo me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie resistiré para seguir viviendo soportaré soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompen en pedazos resistiré 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 ¿Qué pasó? Cortó el video, pero bueno Algo tenía que pasar Televisión verdad, esto es en vivo Pero bueno Ricardo, Diego, Emi Bueno, que lindo el video que mandó Se cortó justo Pues sí, tiene Ahí terminó Pero bueno, la verdad que Un lujo tenerlos Un gusto, Diego, Ricardo Como siempre, que estemos juntos Lunes a lunes Y por el consultorio PYME Y bueno, Emi, obviamente El agradecimiento De estar siempre, de apoyar las locuras De que generamos, de que planificamos Y que le damos para adelante Más allá de nuestra amistad que dijiste Más de 20 años, ya son como 28 O sea, es más de 20, pero estamos Más cerca de los 30 que de los 20 Y pasa el tiempo Y sigue pasando, así que seguimos Sumando años, gracias Realmente por estar, gracias Diego Gracias Ricardo Tenemos que despedir El tiempo es tirar Hoy no tuvimos consultorio Y nada, pero quería estar con ustedes igual Porque son parte de estos 100 programas Nosotros con ustedes Juan Un gusto Y gracias por Hacernos que podamos participar En tu programa No, por favor Un gusto Un gusto Un lujo Los 100 programas Y bueno El video resistió Hasta que no resistió Más internet Así que lo tuvimos ahí Hasta el final La pucha Pero bueno Siempre Puede fallar Como decía Pero bueno Les agradezco A Ricardo Miguel Chicolino De Chulino Asociado Diego Núñez De Estudio Núñez Emi Para Nos despedimos Sí, acá estamos Concito Gracias Como amigo Por todo el esfuerzo Que le ponés Es un gusto compartir esto Esto en la vida Que nos come tantas Horas Felices la mayoría Que es el laburo Porque si no Ya es una amargura directa Además de todas las horas Que nos come a todos Y nos disfrutamos Y felicitaciones en serio Por este esfuerzo a vos Y a todo el equipo Diego, Ricardo Y todo lo que contamos Todos los lunes Para poder hacer el programa Martín Por favor Claro, claro Tincho de Estéfano Que era el que quería saludar Ahora antes de terminar Que me dijo Me iba a dar un minuto Que sea un saludo Tincho A ver si le das la cara No seas cobarde Acá está Vamos, vamos Tincho de Estéfano Ahí estoy Qué grande Tincho de Estéfano La verdad que Un lujo de productor Un lujo de amigo Un lujo de persona La verdad que La juventud Está salvada Si sigue Gente como Tincho En el sistema La verdad que Lo que trabaja Este animal De trabajo Es increíble Tiene a quién salir Porque ya sabemos Quién es el padre Así que Muchos de nosotros Aprendemos cosas del padre Así que la verdad Gracias Tincho Por todo lo que nos da Y por esto siempre Gracias a vos Y bueno Felicitaciones a todos Un abrazo Tincho Las felicitaciones Son para vos también Un lujo grande Así que Con este saludo A Tincho A uno de los De los pilares Fundamentales del programa Nos despedimos De esto que hemos dado Llamar Generadores TV En estos 100 programas Que estamos muy Pero muy contentos Quiero obviamente Reanalecer nuevamente A Adriana Méndez A Emi A Laura A su pareja A Yana A Mechi A Nico A Pedri Que nos acompañan En todos Obviamente a Marie A Jasi A Sofi Que acompaña A Juan A Papá En todas las locuras Que hacemos O de con Emi Si que hacemos locuras Así que Gracias a todos Vamos con todo Como me encanta decir Y por más Generadores TV Esta empresa De la empresa Grupos Generadores Nos vemos Y nos escuchamos El lunes próximo Y de 18 a 20 horas Como siempre Cuando el programa Y el formato virtual Muchísimas gracias Y hasta la próxima semana